Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal Y hoy les traigo la otra mitad de la presentación de Blackpink en los cines Espero se diviertan como nosotros nos divertimos Bueno amigos, que opinan de lo que les conté en el video anterior De lo que pasó en la plática con YG ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Háganmelo saber por favor Miren lo que estuvo haciendo mi celular tramposo Me las nublo, me las nublo Ese es Chafaman Me equivoqué, no es Chafaman, es Chafacel Es un Chafacel ¿Qué tal ese grito desgarrador, eh? ¿Cómo llegó a su casa? Yo creo afónica Eso es diversión Cuéntenme, ¿ustedes también se fueron preparadas con su chipote chillón? ¿O con sus carteles, sus playeras? No hombre, porque así iba mi hija bien equipada Hubo una chica que se veía muy linda Vestida de Jenny con su vestido blanco y sus guantes Al final se las muestro Estuvo muy chido el ambiente Estuvo muy emotivo Pero fíjense que muchos hubo momentos en que lloraban de la emoción No sé por qué Platíquenme chicos ¿Ustedes fueron de los que lloraron en algún momento de la proyección? Si no fuera por Waiji El avariento todavía estaría el grupo, yo pienso Pero bueno Ya nos toca conformarnos Con lo que nos vayan dando poco a poco ¿Quieren que les siga interpretando La plática entre Waiji y ellas? Miren, a ver, déjenme inspirar Pues resulta que llega Waiji y les pregunta Chicas, ¿qué estuvieron pensando? ¿Ya tienen una resolución? ¿Van a firmar el nuevo contrato con mis términos y condiciones? No ¿A qué te refieres con no, Lisa? ¿No han pensado nada o qué? Yo les di la tarea de que analizaran El provecho de ser Blackpink guiadas por mí El gurú El gurú del K-Pok El que las pone en la cima Todo eso debieron de haber analizado Para firmar Firmar y estar contentas con los términos que les pongo No ¿No qué? Te estoy preguntando No qué, no qué No vamos a firmar ¿Cómo que no van a firmar? Eso está muy mal Deben de firmar porque Ya saben que les conviene No nos conviene para nada Lisa, te estás portando mal Sí, así debo de portarme Te voy a sancionar ¿No puede? ¿Cómo le que no puedo? Claro que no Porque mi contrato ya se venció Acuérdese Vamos a firmar uno nuevo, ¿verdad? Oh, tienes razón Lisa, este Ya lo pensaste mejor, ¿verdad? Que vas a firmar mi contrato Sí, sí lo vamos a firmar Eso, Rosé Así me gusta Pero bajo nuestras condiciones ¿Qué, Rosé? Me estás sorprendiendo Eso no lo esperaba de ti, Rosé Sí Va a ser bajo nuestras condiciones Ya le dijo Rosé Y usted va a ser el que va a firmar Nuestro contrato ¿Cómo? Sí, nosotras ya elaboramos Un contrato Nos aso... Nos... Ay... Nos... Ay, se me traba Ya me puso nerviosa usted Sí, te intimidé Soy intimidante Ay, no es cierto Simplemente que nos asesoramos Con unos buenos licenciados Y entonces ahora sí Van nuestras condiciones Si quieres seguirnos usando Como Blackpink ¿Qué? ¿Cómo? No entender yo Pues no entienda Pero así están las cosas ¿Mmm? Sí Así están las cosas Mmm Y tú, Rosé ¿Por qué eres así? Es que no me dejaba probar pastelitos ¡Ah, Rosé! Pórtate mal Mmm Esto es traición Escuchen mi interpretación De esa canción Dice Y mi cola Hace Shodan Estoy sorda Como dice el dicho El sordo Bien que le acomoda O si dicen Mi cola Prosigamos con la plática Entre Wanji Y las Blackpink ¿Cómo, Rosé? ¿Cómo te atreves a decir eso? Sí Usted nunca me permitió Comer pastelillos ¿Claro? Claro que no te iba a permitir Gordas en mi grupo No quiero Ya te dices Ya tuve un grupo de feas De gordas no voy a tener ¡Ah! Mmm Por eso Ya yo libre Puedo comer los pastelillos Que quiera No, Rosé No, Rosé No, Rosé No, debes de cuidar tu salud Los pastelillos engordan A partir de la diabetes A partir de la diabetes ¿Y eso usted qué? ¿Cómo de qué quieres? Un tesorito ¿Das buen Buen billete a ganar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Usted siempre nos ha visto Solo como mercancía No, no digas eso, Rosé No, eso no es cierto Sí Usted nunca nos ha visto Como personas Bueno, yo les veo cara de dólar A cada una ¿Qué? ¿Cómo se atreve a decirnos eso? Tú no digas nada, Lisa Ya me tienes muy enojado ¿Y ustedes dos qué opinan? ¿No dicen nada? Defiéndanse de estas dos ábaras Miren Ustedes sí quieren pertenecer al grupo Blackpink ¿Verdad, Jenny? ¿Verdad, J-Soo? J-Soo Bueno, es igual A ver, díganles a sus compañeras Que están erradas Corríjanlas Claro que no las vamos a corregir Jenny No me esperaba eso de ti ¿Por qué? Claro Usted a mí siempre me ignoró Y me hizo aparte ¿Qué cree? ¿Que no me acuerdo? Ah Saliste rencorosita, eh Eso sí No me lo esperaba de ti, Jenny ¿Cómo? Siempre me hizo menos ¿Y no se lo esperaba? Bueno Pues Es que Eh Pues ¿Cómo te diré? No me digan nada No tiene nada que decirme Yo valgo mucho Y soy mucho Y las marcas me esperan Y yo quiero Crecer en la industria No nomás Pertenecer a usted Y estar sometida A sus Ordenes y mandatos Oye, Jenny No, no Mejor no opines nada Tú ya cállate No me conviene que hable Eh Tú, Jisoo Eres la más razonable de todas Tú sí vas a seguir en Blackpink Y vas a convencer a estas tres ¿Verdad? De que cambien de opinión Y que estén sujetas a mis disposiciones ¿Verdad, Jisoo? No, yo no Jisoo ¿Cómo le que tú no? Mmm Es que Yo igual que ellas Tengo ya otros intereses ¿Qué otro interés tienes? ¿El de ganar más? ¿Eh? Eso no Eso no se puede, Jisoo Mmm Al contrario Les voy a bajar poquito más El sueldo ¿Cómo? No ¿Cuáles son tus intereses? Pues a ver, dímelos Pues Yo quiero Debutar en el cine Como una gran estrella Llegar a Oliver ¡Ay! ¡Ay, Jisoo! Estás mejor de cantante Mírate Cantan muy bonito Flower Y todo eso No, no, no Olvídate de eso Eso ya Son niñerías Para mí no Yo quiero el cine Y con usted No nos deja hacer nada ¡Ay, Jisoo! 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 ¿Cuál es el cine? ¿Creece, Jisoo? ¡Ay, Jisoo! ¡Ay, Jisoo! ¿O? ¡Ay, Jisoo! ¡Ay, Jisoo! ¡Ay, Jisoo! Hoy día, nos vemos con el video. Nosotras van a jugar con nosotros. ¡Gracias! Hoy, la key boardista 0! Pretty good for you! Nosotros, el primer tour también, y este tour también se ha gustado. Por favor, no te les placer. ¡Aleas las chicas! ¡Aleas las chicas! Y... ¡Omar! ¡Misparo! ¡Gracias! Y... ¡Aleas las chicas! ¡Elleas chicas! Y... ¡Elleas chicas! ¿Y esta chicas! ¡Aleas las chicas! ¡Brenzan! ¡Brenzan! ¿Estas listo! ¡OBRACENO! ¡Elleas chicas! ¡Elleas chicas! ¡Elleas chicas! ¡Aleas chicas! ¡Gracias! ¡Misparo! ¡Presenta! Reanudemos con esta plática. Ah, no, no. No, firma un contrato y exclusividad. Eso así en todos lados es por eso. O sea que es mejor que usted firme nuestro contrato con nuestras reglas. Eso, las cuatro están en contra mía. Eso no se vale. Eso ya es montón. ¿Cuál montón? ¿Y el montón que usted nos ha echado? Pero acuérdate, Lisa, que yo te hice lo que eres ahorita. No es cierto. Usted no me hizo nada. Cómo de que no. Yo te formé. El talento yo ya lo traía. Mira, Lisa, mejor no hables. ¿Cómo de que mejor no hable? Sí, mejor no hables porque sales perdiendo. ¿Cómo voy a salir perdiendo? Aquí valen porque son Black Peen y porque yo las hice. ¿Cómo? ¿Por qué dice eso? No nos esperábamos eso de usted. Ya me hicieron en el hogar. Llegó un momento en que se calentaron los ánimos y empezó un playboy. Mira, Lisa, mejor cállate. No nos esperábamos eso de usted que fuera un vil machista. Y misógino. Sí, de lo peor. No, no soy eso. Me están malinterpretando. Aquí hay una malinterpretación. Me están injuriando. Eso es montón femenino. Ah, ahora la trae contra las mujeres. No, que diga. No, perdón. Perdón, es que... Ay, ya no sé ni qué digo. Mejor no hable. ¿Rosé? Sí. Mejor no hable. Mejor mande traer unos pastelillos y un café. No, mejor té. Ah, sí. Té y pastelillos. Me voy. Mejor hablamos en otra ocasión. Sí, mejor. Oh, este ya se fue. Y no trajo nuestros... Eh... Y entonces... Los pastelillos que no van a llegar... Ay, Rosette. Mmm... Es que si no llega el té... Mmm... No va a llegar el pastelillo. Ya se fue. Se fue enojado, Rosette. Ya lo conoces. No va a mandar nada. Oh, entonces por eso se hizo el enojado. Para no traer pastelillos ni té. Ya lo conozco. Mmm... Por eso... Y... Preferí unirme a ustedes y... Y no firmar el contrato de él. Muy bien, Rosette. Muy bien pensado. Valen más los pastelillos que... Que está renegando con él. Ajá. Mmm... Ay, Rosette. Pero voy a extrañar a mis bling. Los bling siempre van a estar con nosotros, Rosette. ¿Tú crees eso, Lisa? ¡Claro! Los bling son bling. No son guaychins. Ja, ja, ja. Así es cierto. Mmm... Bueno. Vamos a empezar por del podno. ¡Híven cuando te perdora. donné de aquí! ¡híven cuando se factó 20 años. ¡Oh, bueno! Porque quizás ya enojado puedes ganar esto. ¡Esto que ya no tenemos Pariano! ¡Esto ya enojado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, ya no! ¡Ya es muy tarde! ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo, un saludo, un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Son los mismos verdad? ¿O me equivoco? Yo estoy viendo casi los mismos, no hay variedad. Y cuando vinieron aquí a México sí traían muy bonito vestuario. Yo recuerdo, lo recuerdo. Jisoo traía un vestido cuando cantó la de Flower Rojo, bien bonito. Ese me gustó, el rosa de uno doradito. Perdón. ¡Escuchaste! Hemos muchas gracias. ¡Escuchaste! ¡Ah! ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡Dónde se tu me ocurre, así de la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!